Veamos qué pasa en Europa, grave preocupación en Italia, continúa siendo grave, la gente no sabe hasta cuándo van a estar en este confinamiento, muchos necesitan salir a trabajar, no es tan fácil para una economía como la italiana, que no es de las más fuertes de Europa, estar parado durante tanto tiempo y hay mucha presión social. Pero los números, a pesar de que son alentadores, todavía siguen siendo preocupantes y concretamente en el Vaticano hay una partida especial que el Papa Francisco está poniendo a disposición, sabe dónde, de las misiones que tiene el Vaticano en lugares difíciles del planeta para tratar de frenar un poco los efectos del coronavirus. Ha creado este fondo de emergencia para ayudar a las diócesis y comunidades de misioneros de todo el mundo en la lucha contra la pandemia a través de obras misionales pontificias, para el que se hizo una contribución inicial de 750 mil dólares. El fondo será gestionado por el organismo Vaticano encargado de la promoción del catolicismo en todo el mundo, dependiente de la congregación de la evangelización de los pueblos que dirige el cardenal filipino Luis Tagre. La idea del fondo, según se ha informado desde el Vaticano, es que se ha utilizado para acompañar a las comunidades golpeadas en los países de misiones a través de las estructuras y las instituciones de la iglesia. 1100 diócesis en el mundo recibirán el dinero por parte del Vaticano. Ahí está, entonces el Papa Argentino también haciendo lo propio más allá de sus alocuciones permanentes al respecto.